todo el mundo puesto en pie ahí va Maclub Maclub pero Maclub vamos a ver si va a sobrepasar los 49.2 vamos a ver qué puntuación wow Maclub y si no ganes, creo que el público va estar muy en colación y bueno, se ganó se ha hecho 50 obviamente ganó va a haber 250 vamos a ponerse de pie vamos a ponerse de pie para ver yes ahora sí me voy vencéslo me voy vencéslo ganó vencéslo miro